Manualidades Geli. Aprende y crea. Ideas de muebles tapizados con jeans viejos que enamoran. Idea 1. Tapizados creativos. Utiliza la parte superior de tus jeans viejos para tapizar tus sofás. Como puedes ver, un sofá tapizado con jeans viejos hará que luzcan espectaculares. Además es una forma muy original para decorar tu hogar. Idea 2. Sillas con toque vaquero. ¿Quién dijo que los jeans solo se usan para vestir? Este mueble no solo es funcional, sino también una obra de arte que añadirá personalidad a cualquier espacio. Idea 3. Sillones únicos. Este mueble es interesante porque reutiliza creativamente los jeans viejos que tienes en casa en una pieza de mobiliario funcional. Efectivamente, este será un mueble que ayude a embellecer tu hogar. Idea 4. Banco tapizado con jeans viejos. Una idea muy creativa para tapizar tus bancos de forma original. Este banco no solo es funcional, sino también una pieza de conversación que demuestra cómo la moda puede transformarse en mobiliario. Idea 5. Tapizado de silla de oficina. Como puedes observar, esta es otra idea más que puedes aprovechar para tapizar esas sillas de oficina a las que el forro está desgastado o roto. Idea 6. Un mueble hecho con poco dinero. Si te fijas bien, en la imagen verás que el sofá está hecho con palets de madera. Puedes ver que sus cojines están forrados con jeans viejos. Esto quiere decir que con esta idea no gastarás casi nada de dinero. Idea 7. Cuego de muebles tapizados en jeans. Este espacio donde la moda se fusiona con la funcionalidad. Es un ejemplo de cómo los textiles de ropa pueden transformarse en un mobiliario acogedor y lleno de estilo. Idea 8. Tapizado de sillas para comedor. Este espacio donde la moda se fusiona con la funcionalidad. Es un ejemplo de cómo los textiles de ropa pueden transformarse en algo hermoso y útil. Así que, ¿por qué no darle un toque vaquero a tu hogar con esta idea? Idea 9. Sillones con encanto europeo. Este mueble es interesante por su combinación creativa de practicidad. Transformando un objeto en una pieza de conversación que puede servir tanto como asiento como elemento visual en cualquier habitación. Idea 10. Taburetes tapizados en jeans. Esta elección de material de jeans no solo es creativa y llamativa, sino que también sugiere un enfoque sostenible al reutilizar prendas de vestir para darles una nueva vida como mobiliario. Idea 11. Sofá tapizado en jeans. Una idea súper fantástica si tienes mascotas en casa ya que la tela de jeans, por ser resistente, no dañará el forro del sofá. Idea 12. Sillones en tendencia. La tela de jeans se ha convertido en tendencia ya que los puedes utilizar casi que para todo en el hogar. Fíjate en la imagen, ahora puedes tapizar muebles con los jeans viejos que tengas en casa. Idea 13. Sofá único. La tela de jeans hace que el sofá sea interesante, ya que transforma una prenda de vestir cotidiana en una pieza funcional de decoración del hogar, mostrando creatividad en el diseño de interiores. Idea 14. Otra idea de sillón. Como puedes ver, la tela de jeans lucirá espectacular en tus sillones para la sala y lo mejor de todo es que además de lucir muy bien, te ahorrarás un montón en tela. Idea 15. Otra idea para taburetes. Aquí te traigo otra idea para darle una nueva vida a esos taburetes a los que el forro se les dañó. Y como puedes ver, lucen geniales. Si te han gustado estas manualidades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea. Una vez más. Una vez más. Gracias por ver el video.